Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13 Tengo pasión por conocer a Dios. Lo que he descubierto es que Él nunca hace nada sin un propósito. El gran propósito central de Dios, en toda su rica y dorada gloria, es hacer adoradores de quienes eran sus enemigos. Hacer que quienes le daban la espalda, ahora vuelvan sus rostros hacia Él. Persuadir a esos seres morales que habían olvidado cómo adorar, para que se vuelvan en sublime adoración ante la presencia del Dios trino. El propósito principal de Cristo en la redención no fue salvarnos del infierno, sino salvarnos para que adoremos al Dios viviente. La adoración es la ocupación normal de los seres morales. Los seres morales adoran a Dios de manera tan natural y normal como lo hacen las aves que trinan. Mira en la Biblia y verás que cada vez que se nos brinda un vistazo del cielo, la gente adora a Dios. El pecado destruyó esa pasión natural, pero Jesucristo, por medio de su obra redentora en la cruz, nos restauró a esa maravillosa pasión que llamamos adoración. Toda la atmósfera del cielo, cuando lleguemos allí, será de adoración. Y sólo el corazón redimido será capaz de unirse a ella. Digno es el Cordero, las multitudes celestiales cantan. Delante del trono, sus alabanzas levantan. Digno es el Cordero, de abrir el libro. Digno es el Cordero, que fue crucificado. Johnson Aydman Oh Dios del cielo, te adoro aquí en la tierra, con una pasión inspirada por tu santo libro. Anhelo ver tu rostro y espero paciente ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Digno es el Cordero, que fue crucificado por tuve su vida.